Usuarios del puente peatonal ubicados sobre el boulevard Venustiano Carranza a la altura de la clínica 2 del Seguro Social denunciaron severos daños estructurales, los cuales temen que provoquen el colapso del mismo. Luego de notar diversos daños en un puente peatonal ubicado sobre el boulevard Venustiano Carranza a escasos metros de su cruce con la calle Humberto Hinojosa, usuarios solicitan a las autoridades la reparación del mismo. En la estructura se pueden observar diversas cuarteaduras tanto como en la parte inferior como en la superior, además de que gran parte de la misma ya se encuentra desmoronada y vandalizada. Ante la posibilidad de que estos daños se acrecienten y puedan ocasionar un percance vehicular tras la caída de una parte del puente o lesiones a alguna persona, transeúntes que lo utilizan de forma regular piden una pronta resolución a la problemática. Por otro lado, se solicitó una mayor presencia de los cuerpos de seguridad, ya que a pesar de ser una zona muy transitada y que cuenta con cámaras de seguridad, se ha logrado vandalizar. Con imágenes e información de Ulises Juárez, Telezócalo.